Carriles de la Zona La mera riata del azar Aprieten bien el pretal Ya va a empezar la carrera Aprieten bien el pretal Ya va a empezar la carrera Y yo le quiero montar A esa yegua por ligera La reina de los carriles Que le llaman la pollera A los dos años de edad Empezó a ser la campeona En San Ignacio ha nacido Corriendo como una leona Derrotando ayer en San Pedro A un caballo de la loma La soberana del norte En carreras la mejor Al gato negro en Chihuahua La corona le quitó Pregúntenselo al cubano Como le fue allá en Torreón Espo de Gómez Palacio La pollera muy activa Hizo que tragara el polvo Una potranca muy fina Ahí le quitó Lo invito A quien llamaba En la quina Y arriba San Ignacio Y toda su gente prima De Coahuila a Zacatecas De Chihuahua De Chihuahua hasta Durango Corredores de caballos La pollera está retando En el rancho San Ignacio Allá los está esperando Gritaba toda la gente Que bonita si la apoyera Evento grabado Por jardines de la zona Para que todos la vieran Y más que escucha Guapa